Salmista, cuando el salmista indica, has cambiado mi lamento, el baile, se va de un extremo a otro extremo, así radical. Lamento de lo más hondo del dolor del alma de un ser humano, lo más hondo, un lamento. Estás constantemente hundiéndote dentro de ese dolor, lamentándolo. Y estás en esa situación tan profunda que no encuentras consuelo de nada ni de nadie y no hay solución de nada. Es un extremo de lo que experimenta el alma del ser humano. El salmista indica que has cambiado mi lamento en baile y baile es la expresión de felicidad más grande que tiene un ser humano. Una cosa es estar feliz, una cosa es estar sonriendo. Eso solamente es una cosa. Una cosa es sonriendo, estar feliz. Pero baile, baile es el sentimiento, la expresión, el sentir de que hay una felicidad tan grande que hace que este cuerpo baile. Es por eso que uno baila, porque está dentro de un sentimiento de felicidad que no puedes resistir tanta felicidad. Que estás bailando, estás bailando, la estás bailando, y no hay nada de malo bailar, para empezar, para que no me critiquen, para quitar la Biblia. Pero hay que bailar con tu pareja también. El baile es la expresión de felicidad donde se expresa tu cuerpo y estás sacando lo que sientes. Y la gente alegre está loco, está loca, está bailando. Pues que no estaba allá todo triste, que no estaba allá todo rinconado, rinconado, llorando su pena. Que no estaba allá con su dolor y sus gritos, su lamento. Que cuidado, muchachos, no te acerques allá porque allá lo que hay es pura tristeza, pura miseria, puro dolor. Ni te acerques a esa persona porque te va a contaminar de su miseria. Esa misma persona es lo que dice el sanista, has cambiado mí. Mío, no del vecino, no de ella, no de él. Dice mí, se expresa de él. Él está hablando de sus per...